el cuatro. Largaron el gran premio Hipódromo de Palermo, Copa Provincia de Buenos Aires. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado y en la pista, el cuatro, Defianfut viene ganando terreno a la segunda ubicación y por el lado interior de la pista, el dos Mercadeo. En la tercera ubicación viene corriendo competidor número 7 todo un amiguito abierto lo hace el 8 World Holiday que viene ganando terreno en otro pelotón viene corriendo por el 8 de la pista el número 3 Interdesto abierto lo viene haciendo el 9 Rivelino los competidores van a pasarse a la señal indicatoria de los mil metros y va a haber lucha en la delantera por el lado exterior de la pista lo hace el número 2 Mercadeo por dentro muy cerca lo hace el 4 de Fianfut viene ganando terreno el 8 World Holiday que va resueltamente busca el puntero más abierto lo hace expectante el número 7 todo un amiguito en la quinta ubicación viene avanzando y desde el fondo el número 5 Hidalino los competidores en los 600 van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo están haciendo en estos instantes continúa la lucha en la delantera por el lado exterior de la pista termina siendo el competidor número 7 todo un amiguito pasa a comandar la carrera por el lado interior de la pista queda el competidor número 8 World Holiday más atrás por dentro el 2 Mercadeo avanzando por el lado exterior de la pista lo viene siendo el número 5 Hidalino no les cuentan ya los últimos 120 metros de carrera todo un amiguito en la delantera Hidalino va resueltamente busca el puntero les presenta lucha 50 metros finales por el lado exterior de la pista domina la prueba el número 5 Hidalino con ventaja sobre el 7 todo un amiguito del fondo el 1 Goodheaven cruzaron el disco el número 5 Hidalino cruzaron el переход superzaron el露 Werk